Perdón, dígate mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado. Ángel adorado, dame tu perdón, jamás habrá quien separe, amor, de tu amor al mío. Porque si adorarte ansío es que el amor mío pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón. Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto. Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto. Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído. Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido. Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna, secreto amor te confieso. Te quiero como a ninguna y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia. Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria. Eres secreto. Eres secreto de amor, 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 delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames. Aunque me ames, aunque me ames, aunque me ames, aunque me ames, aunque me ames. Delante de la gente soy tu amigo, hoy te digo que castigo. Eres secreto de amor, secreto. Eres secreto de amor, secreto. Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto. Te voy a cambiar el nombre, porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto.